lo podemos quitar del techo y bajar al suelo vale como haríamos esto con el soporte el soporte llevamos en el vehículo un soporte vale que sería esto que estoy indicando el cual suele tener dos entradas barcelona en este caso este este soporte es de otro país porque creo que son store las entradas pero tendríamos dos conexiones barcelona de 70 las cuales por mediación de mangueras podríamos alimentar este soporte vale dos mangueras en este caso de 70 en baja presión vamos a aprovechar que el monitor nos da nos da caudales muy elevados vale por eso vamos a trabajar siempre con el monitor en baja presión y alimentamos este soporte y luego el monitor en sí lo tendríamos que desconectar del techo para conectarlo en el soporte como veis vale es esta parte de aquí es el zoom en esta otra imagen de aquí vale y lleva dos tornillos vale los cuales si lo desaflojamos un poquito aunque hay gente que dice que no hay que desaflojarlos y giramos lo desconectamos por supuesto la llave de paso antes cerrada por lo tanto no pasa el agua y giramos y se desconecta como veis aquí está libre ahora lo ahora lo quito y se encuentra pues simplemente con un giro se desconectaría vale aquí hay tornillos que se pueden apretar un poco o soltar un poco la teoría dice que no haría falta apretarlos ni aflojarlos para para quitarlo y ponerlo vale tiene aquí una pequeña junta elástica la cual hace que eso se quede cerrado de forma estanca pero a veces hay que desaflojarlos un poco porque si no no sale vale simplemente en este caso girándolo lo desacoplaríamos con esto cerrado y lo llevaríamos al soporte del monitor que lo montaríamos de la misma manera tendríamos la misma base vale el mismo sistema y se acoplaría completamente y lo mismo aquí a veces tenemos llaves de paso o no vale si no en bomba y las sino con comunicaciones mantendríamos el contacto con el bombero conductor que estará en la bomba vale por lo tanto el monitor se puede quitar del techo y se puede poner sobre un soporte el cual se alimenta desde las salidas de baja presión con mangueras mangueras flexibles en este caso de 70 porque las las tiene el soporte tiene dos entradas con racoradas a 70 por lo tanto podríamos salir de dos salidas de 70 de la bomba hacia el soporte para alimentar el monitor ahora está lo mismo cerrar con el monitor de la bomba hacia el soporte para alimentar el monitor de la bomba para alimentarse extraído este tipo de movimientos que están manteniendo efectivamente necesarios que este directo ha hecho hasta un clic que está en la misma zona de la bomba del tocan si no lo ha hecho todo el mundo no es un clic en la bomba hacia el menudo de la bomba hacia el otro día en el movimiento al mauro global en el momento no es el duro con lo mínimo no